¡Suscríbete al canal! Entonces Mario tenía muchos buenos suscriptores y le llegaban muchos buenos mensajes Y yo justo me daba coincidencia de que empezaba en esto de Youtube Pues si me conocía de un directo en el que jugaba un partido contra otro Youtuber que se llama Goritop Además del truco ese de Fooddraft, que si en las carreras dejé ya con Chorly Nada más que de eso ya pues él sabe realmente entre comillas quién soy, me conoce por así decirlo Y ayer vale, le donamos 5€ y esta fue su reacción Mario soy Beltrancojodez Baladez X de saqueo un toti en mi canal, perdón por el spam así de Gratis jajajaja, espero que te acuerdes de mí, un saludo Si me acuerdo Beltrancojodez Si me acuerdo Beltrancojodez Bueno parece que está como, le dice como desganado, como que entre comillas Lo hubiera dado por culo pero yo pienso que es más que nada porque estaba amargado O sea, tú imagínate como Mario que se gastó un dineral porque es increíble que no le haya tocado un toti En el día de ayer claro Y viene uno y te dice, y yo, me ha tocado un toti Pues yo, si fuera igual, respondería igual ¿Vale? Porque me ha abandonado y tal Pero es que el pobre estaba amargado Así que si queréis pasarle este vídeo, ¿vale? Para que lo viera y tal Y para completar este vídeo de... Esto es más que nada cachondeo, ¿vale? No lo hago por otra cosa Porque mucha gente puede pensar de que a lo mejor lo hago Yo que sé, para ganar visitas poniendo el título de Mario Pero... Vamos a hacernos a un flashba, ¿vale? Vamos a hacernos a Iker Casillas Y os digo porque a mí me ha salido muy barato Por unas 40.000 como mucho Me estoy pasando Pero, además un medio de 91 que te dan sobre Si yo Casillas por ejemplo no me gusta y lo meto en una SLC Tengo un medio de 91 que es una media muy alta Que realmente este medio de 91 que yo voy a fichar Está en 60-71 maneras, ¿vale? Entonces aquí encima tenemos sobres y están los dotis Así que bueno, vamos a reclamar los sobres Tenemos sobre de 35 y sobre de 45, ¿vale? Enviamos plantilla Ahí está Lo vamos a abrir ahora con el otro Vale, y esta es la furia roja Aquí me falta uno por fichar Que es Raúl Albiol Vale, ahí está Y reclamamos chicos Ahí está Mega sobre Está todo grabando perfecto, homologado Y tenemos mega sobre Ojalá en este título pueda poner Totti y Napak Ahí está chicos Caminante Tenemos caminante en el vídeo Que va a ser el único que yo creo que va a tocar Pero ahí está Portero Española De Loporto Hubieras molado que los jugadores flashback Salieran realmente de su equipo Donde han molado más La casilla Real Madrid Que han salido más Tevez O en el City O en el United Pero bueno Tenemos esta Iker Kassian 91 para el club Además que como no ha atacado Bandit Como he dicho Pues tenemos maneras para hacer muchas cosas ¿Vale? Tanto con buen equipo y tal Lo tengo todavía Ponerme en los comentarios Si lo tengo que vender Ya O esperarme Yo creo que Jujume Yoriz Y esto lo voy a vender ya Pero Bandit Me lo voy a quedar Vale, ha bajado otra vez A 1,4 Vale, ahora está en 1,4 Ayer estaban en 1,6 Así que bueno Vamos a abrir esto a dos sobres Bueno A ver Me ha tocado un Totti Yo no creo que me toque nada Pero si me toca el Caminante Así Bueno, paneles Vamos a ver A medio media-alta Español Delantero Centro Rodrigo Bueno, media-84 Que creo que lo he entregado Creo que He entregado a Rodrigo Ahí está Bueno, guardamos a Rodrigo de nuevo 40.000 jugadores Y sobres de jugadores top Vale Aquí me tocó al principio del juego A Leo Messi ¿Tú te imaginas que me toca otra vez? ¿Tú te lo imaginas? Joder, tío Ni un Caminante Los sobres de verdad Ni paneles Pues nada No nos han tocado nada Tenemos a Iker Casillas Este FUT Champions No sé si lo voy a jugar En plan A tope Porque no tengo Jugadores Todavía Un equipo Porque hasta que no tenga Bandit vendido Monedas Para hacerme el equipo Realmente bueno Pues no voy a luchar Vamos a intentar O voy a intentar Este fin de semana Un poco más tranquilo Pero aún así Me voy a cabrar Así que nada chicos Espero que os guste el vídeo Suscribiros al canal Si no estáis A ver si podemos llegar A esos 30.000 suscriptores Antes de Que termine la semana Los totis Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!